Te contamos cómo va la recuperación de Christopher Levy, el hijo de William Levy. Entérate de todos los detalles y te quedas hasta el final aquí en Famous Close Up. Amigos, el pasado mes de octubre la familia Levy Gutiérrez pasó el susto de su vida en el momento que su pequeño hijo Christopher Levy tuvo un aparatoso accidente en Miami. De hecho, muchos de nosotros conocíamos la versión de que el pequeño Christopher iba acompañado de varios amiguitos en un carrito de golf y este carrito de golf se volcaría dejando como consecuencia que este móvil quedara encima de la rodilla del pequeño Christopher Levy. De hecho, esto fue bastante conmocionante para muchos fanáticos de la familia Levy Gutiérrez debido a que conocemos la historia de Christopher Levy que es fanático rotundamente de todos los deportes y esto aparentemente podría dejar una grave consecuencia por el resto de su vida. De hecho, este niño fue sometido a dos operaciones de la rodilla. Sin embargo, ni Elizabeth Gutiérrez ni mucho menos William Levy salían los medios de comunicación pues a dar algún comunicado o a decirnos que era realmente lo que estaba sucediendo. De hecho, toda esta información únicamente era compartido por medios de comunicación y pues por personas cercanas a las fuentes quienes admitían que sí, que esta familia había estado en el hospital pues cuidando la vida de este pequeño. Hasta el día de hoy pues fue que se pronunció nuestra queridísima actriz Elizabeth Gutiérrez quien a través de su Insta Story pues se tomó una fotografía de la manito de su hijo Christopher Levy donde colocaría a My Love. Todos conocemos pues que Christopher es el mayor orgullo tanto de Elizabeth Gutiérrez como también de William Levy y pues es un momento completamente espléndido que por fin después de tanto tiempo tengamos noticias. Aparentemente este niño ya salió de cualquier tipo de peligro en cuanto a que si fuera sometido a otra cirugía o no incluso quizás en este momento estaría tomando terapias para continuar su vida y su rutina como lo llevaba antes de tener este aparatoso accidente. De hecho en la fotografía podemos ver como le agarra la mano y están sobre una cama. Elizabeth Gutiérrez es una de las personas pues más amadas por sus fanáticos y durante todo este proceso que han tenido que vivir con el adolescente pues ella ha tenido el apoyo no únicamente pues de sus familiares o de William Levy sino que también ha tenido el apoyo del club de fans quienes le regalaron hasta una pelota de béisbol autografiada a este pequeño. En el momento que salió la información de esta noticia pues William Levy y Elizabeth Gutiérrez compartieron el siguiente mensaje agradeciéndoles a los fanáticos y diciéndoles que gracias por estar ahí a pesar de que no los conocieran en persona. Gracias a todos que sin conocernos oran por nuestro hijo Christopher como familia que Dios sane a Christopher y los demás muchachos completo y rápidamente. Con Dios todo es posible y él protege a nuestros siervos que claman. Christopher es un niño de fe. Sabemos que Dios estuvo ahí con él y que los demás niños. No tenemos más palabras de gratitud a Dios. Que nunca nos falla. Esto fue lo que compartieron ambos en cada una de sus redes sociales. Es actualmente pues la única que se ha mostrado con algún tipo de publicación en sus cuentas de Instagram pues es Elizabeth Gutiérrez. Por parte de William Levy este hombre actualmente se encuentra en Colombia preparándose para un nuevo proyecto artístico. Así que evidentemente ha tratado de tener su vida privada muy al límite y al ras de cualquier polémica, de cualquier cosa que quizás pueda interferir en sus planes a futuro muy cercano. Amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de todo esto? Realmente estamos bastante emocionados que Christopher esté curándose muy rápidamente y que obviamente no tenga que ser sometido a una tercera operación de rodilla. Por el momento pues tenemos información de que en este aparatoso accidente él fue el único que lamentablemente salió pues con graves consecuencias. De hecho sus amigos en el momento que dieron la vuelta pues gracias a Dios salieron volando uno por un lado y el otro por el otro lado sin ninguna consecuencia a nivel físico. ¿Qué opinan ustedes acerca de estos temas? ¿Les ha sucedido algo igual cuando eran adolescentes? ¿O quizás algunos de sus familiares? Me encantaría saber sus anécdotas aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.